Listo, entonces vamos a comenzar con todo lo que hemos aprendido en esta primera parte de Django Entonces ahora vamos a completar hacer una especie de mantenimiento Entonces para hacer un mantenimiento tu puedes hacerlo de dos formas Primero puedes usar vistas basadas en clase Vistas basadas en clase O también puedes hacer vistas basadas en función Entonces si utilizas clase debes utilizar la palabra reservada clase En esta parte Y si utilizas vistas basadas en función es solo la palabra def Vamos a comenzar viendo usando vistas basadas en clase Obviamente utilizando clases es mucho más corto el mantenimiento Porque es en base a objetos Aunque todo lo que programas acá en Django Todo en sí se programa en base a lo que es objetos Todo se programa en lo que es objetos Pero vamos a comenzar esta parte Haciendo un mantenimiento usando vistas basadas en clase Entonces mira lo que voy a hacer Voy a cerrar esto Voy a crear una carpeta Voy a crear una carpeta acá en el FullStat4 Y voy a poner acá mantenimiento 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 1 Vamos a hacer dos tipos de mantenimiento Mantenimiento 1 Listo Entonces para esto voy a entrar acá Voy a crear un nuevo proyecto Voy a entrar en esa carpeta Por acá Acá lo he creado en FullStat4 Y en A ver vamos a ver Acá está en mantenimiento Listo Esperamos acá CREITS Ok Muy bien Vamos a darle CREITS acá Esperamos que se cree En este caso el entorno virtual Y encima del entorno virtual Vamos a comenzar a instalar Las librerías Que necesitamos Para poder trabajar con Django Ok Mira Vamos a hacer un mantenimiento En base a lo que es producto Vamos a dedicarnos a lo que son productos A ver Ya lo tenemos acá Y lo primero que Debemos hacer para acordarnos Es instalar Django Pin install Y vamos a comenzar a instalar Django Ahí está Pin install Django Como siempre lo estamos haciendo Todo de cero Ya Aunque esto ya lo hemos hecho En videos anteriores Pero Es bueno también que Nos recordemos que En el entorno virtual Lo primero que tenemos que hacer Es instalar Django Ya Esperamos que instale Django Ok Y luego Vamos a comenzar Ok A crear un proyecto Entonces yo lo voy a poner así Mira Para crear el proyecto Django admin Vamos a poner Start project Start project Ya Y le voy a poner Mantenimiento Mantenimiento Así Mantenimiento de producto Start project Ya Start project Ya Listo Ok Ya tengo creado mi proyecto Ahora Voy a ingresar a él Mantenimiento de producto Ya Ya lo tengo acá Y Voy a crear en este caso Ahora la aplicación Python Manager Punto pi Y le voy a poner Startup Y como siempre Le voy a poner Core El core de la aplicación Listo Y ya tengo acá Acá tengo el core Ya Que viene a ser Mi aplicación Y este Mantenprod Que viene a ser En sí El proyecto Lo que tenemos que hacer Acá en settings Es colocarle Como te dije Vídeos anteriores Acá hay que poner El core Así Vamos a poner El core Listo Ok Y lo que hay que hacer Es comenzar a migrar Las tablas Ya Te voy a poner Aquí Python Manage Punto pi Eh No Primero Voy a crear Mi modelo Ya Mi modelo De productos Voy a comenzar A crear Mi modelo De productos Listo Acá Comenzamos a crear Nuestro modelo Acá Entonces Mi modelo De producto Va a ser así Class Le voy a poner Product Y esto Va a heredar acá De model Punto Model Acá Listo Entonces Yo voy a tener Los siguientes campos Va a ser El nombre Del producto Models Este Este es Mejor dicho El modelo El cual yo le voy a hacer Un mantenimiento Le voy a decir Que eso Va a ser Un más Un más Lens De 100 Esa es la longitud Máxima Que va a tener Después Imagínate que Son productos Que voy a vender En En lo que es Un establecimiento De comida rápida ¿No? Que puede ser Una hamburguesa Que puede ser Una pizza Algo así ¿No? Algo de comida Rápido Una soda O sea Un chicken Algo así Entonces Necesito el nombre Del producto Necesito Que ingredientes ¿Ya? Que ingredientes Tiene ese producto Ingredientes ¿Ya? Ingredientes Ingredientes Y este va a ser Un poquito Más grande ¿Ya? O sea Va a ser Un test Y le voy a decir Que es más Lens De 500 Y sobre todo Si no conozco Los ingredientes Voy a tener La posibilidad De dejarlo vacío ¿No? Blank True Y acá Lul True ¿Ya? Si no conozco Los ingredientes No va a ser Mandatorio Y lo voy a poder Dejar vacío ¿Ok? Muy bien Muy bien En esa parte Muy bien Muy bien Ahora El tipo ¿Ya? El tipo En este caso Vamos a poner El primer El precio ¿Ya? El precio ¿Ya? Le voy a poner Models Punto Va a ser Decimal Decimal Perdón Va a ser Decimal Field ¿Ya? Y Le voy a poner Que sea de Dígitos Cinco dígitos Y le voy a poner De decimal Dos decimales Y le voy a poner También Si no conozco El precio Lo voy a poder Dejar vacío ¿No? Pero debería Conocer el precio ¿No? Pero voy a tener Esa posibilidad Que tampoco Sea mandatorio ¿Ya? Ahora El tipo El tipo De producto Mira Yo voy a crear Una columna Más Que diga Type Mira Y le voy a decir Models Y le voy a decir Que va a ser De tipo Bolle Bolle En fin ¿Ya? Para poder jugar Con los tipos De modelos O los tipos De campo Que tiene Por default ¿Ya? Va a ser False Y vamos a utilizar Algo nuevo Que se llama Geltex Esto de acá Geltex Voy a poner Geltex Y acá le voy a poner Clásica Así Clásica ¿Qué viene a ser El geltex? El geltex Es Generalmente Te va a salir Los campos Nombre Ingredientes Precio Y tipo Y el geltex Es como si fuera La etiqueta Que va a salir Acompañado Del campo Tile Este campo Tile Va a generar Un cuadro Un check Un checkbox Una casilla De verificación Y esa casilla Por defecto No va a estar Seleccionado Y va a tener Una ayuda Un texto Como si fuera Un level Una etiqueta Que se va a llamar Clásica ¿Ok? Muy bien Ahora Ahora Imaginemos Imaginemos Que yo quiero Solo tener Categorías Yo puedo Diferentes categorías Pero ya tengo Categorías Preestablecidas Mira Yo puedo hacer esto ¿Ya? Yo puedo agarrar Acá Acá voy a hacer ¿Ya? Voy a crear Mis categorías Preestablecidas Entonces mira Le voy a poner Burger Es Burger acá Voy a vender Burger Hamburguesas Voy a vender Pizza Acá Y le voy a poner Así Pizza La diferencia Que hay Es que Está en minúscula ¿Ya? Soda ¿Ya? Eso es lo que voy a vender También soda Que me devuelva soda Y el otro chicken Así Yo voy a poner Chicken Y que me devuelva Acá Chicken También ¿Ok? Entonces Estos son los valores Por defecto Entonces Voy a crear Product Choice 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 Y le voy a decir ¿Cuáles son los valores Dentro de tuplas? Entonces Si es Burger Si el usuario Selecciona Burger Que dentro de la base Datos Se guarde Burger Así Burger Burger O sea Se guarde la constante Burger O sea Mejor dicho Estas son variables ¿No? En si serían constantes Una constante Burger Una constante Pizza Una constante Soda Y una constante Chicken Cuando el usuario Seleccione Burger Lo que va a hacer Es va a llamar Esta constante Burger Y lo que va a hacer Va a guardar este valor Ese valor en minúscula ¿Ya? Lo mismo Vamos a hacer Para lo demás Por ejemplo Cuando el usuario En este caso Seleccione Pizza Entonces Lo que va a hacer Es va a llamar En este caso A la variable Este A la constante Pizza Mejor dicho Pizza En este caso Pizza Entonces Luego El tercero Sería Soda Acá Y acá voy a Llamar a la variable Soda Por ejemplo En la constante Soda A ver Eso Lo vamos a ver Bien En esta parte Y el último Va a ser Chicken Que es la constante Que he declarado Esta vendría A ser la variable Y esto es lo que Debe devolver Chicken Así Chicken Así ¿Ya? Chicken Ahora Si esto Si esto Por ejemplo No lo coloco Me va a salir Un error Porque me está diciendo Que esta variable En este caso O esa constante No existe Ahora Entonces Al final Solo son Esas categorías Yo puedo poner N categorías Las categorías Que yo quiero Estas son las categorías Que yo voy a poder Seleccionar Entonces mira Yo voy a crear Acá un campo Que diga así Main Y le pongo Categorías Main Categorías ¿Ya? Y le pongo Models Punto Le pongo que sea De tipo Charfield ¿Ya? Y le digo Que choice O sea Que es lo que Va a seleccionar Ah Va a seleccionar Esto Product choice ¿Ya? O sea Esos valores Son los únicos Que puede seleccionar Y por default Mira Le puedo poner Default Por default Que me salga Este El primer valor Burger Por default Que me aparezca Burger ¿Ya? Eh Que me aparezca Blanco Blanco True ¿Ya? Y que me aparezca Una longitud máxima Del campo Le voy a poner Que es 20 Acá está ¿Ya? Muy bien ¿Ya? Interesante ¿No? Entonces acá Hemos hecho Un modelo Donde hemos estado Jugando O colocando Diferente Tipo de datos ¿No? Acá tenemos Mira Tenemos el Char Fill Tenemos el Test Fill Que es como El Test Area Si estamos usando Si estuviéramos usando HTML Tenemos el Decimal Con la cantidad De dígitos Y decimales Este campo Boleano Que es el Campo lógico Y este Char Fill Que es lo nuevo Que hemos incorporado Que el usuario Solo va a poder Seleccionar Estos productos No va a poder Seleccionar Otros más Que no estén Dentro de esta lista Mejor dicho ¿Ok? Entonces ahora Mira Vamos a usar acá Un Class Vamos a usar un Class Meta Y vamos a usar esto ¿No? Mira Verbos Vamos a usar verbos El día de hoy También Verbos Nei Verbo Nei Product Y vamos a usar Verbos Nei Plural Verbos Nei Plural Le vamos a poner acá Plural Y le vamos a poner Product También ¿Esto qué quiere decir? A ver Cuando yo migro Los modelos Dentro de mi Administrador De Django Esos modelos Que se convierten En el tabla Django siempre le pone Por defecto Product Ese es el nombre Que le pone Pero si tú quieres Especificar Hacerlo tú Personalmente Entonces Obviamente Se lo puedes cambiar Acá En este argumento Dice Verbos Nei Plural Inclusive Puedes usar Órdenes O ordenarlo Imagina que quieres Ordenarlo por un campo Entonces le pones Orden Yo quiero ordenarlo Por el campo Ide Pero acuérdate De que Si no especificas En este caso El campo Clave Porque acá no especifica Un campo Clave Entonces lo que está Haciendo Django Lo está ordenando ¿No? No Lo está colocando Mejor dicho El campo Ide Y lo va a ordenar OrdenAin Por ese campo ¿No? De forma ascendente ¿Ok? Y como siempre Cuando yo llame al objeto Entonces le voy a poner acá Def Str ¿Ya? Y le voy a decir Que me retorne El nombre Acá está Ahí está Que me retorne el nombre Del objeto O sea cuando ya Llamé A productos Lo que me va a retornar Es este nombre ¿No? Este nombre de producto De acá Eso es lo que me va a retornar Muy bien A ver Esto de acá Lo vamos a agregar En el administrador Para que nos aparezca acá Entonces Le ponemos acá From.models Import Y le habíamos puesto Product acá Simplemente eso ¿No? Y le ponemos así Admin Admin Perdón Admin.sy Punto register Y lo que vamos a hacer es Adicionar productos Acá está Como solo tenemos un modelo No es necesario No es necesario que lo pongamos En una lista Listo Este es el modelo Que tenemos Y ahora lo vamos a migrar Para esto Le ponemos así Mira Python Python Manager Punto pi Marketing Migration Y le vamos a poner Corp Y ahí lo comenzamos a migrar Ya ha creado el modelo Producto Y entonces ahora le ponemos Solo Python Manager Punto pi Y le ponemos Migrate Listo Ya lo migró Inclusive Ha migrado Acá está Ya La tabla Usuarios Y también La tabla O en este caso El modelo Producto Que hemos creado Entonces Para poder visualizarlo O para poder Controlarlo Del administrador Hay que crear El superusuario Punto pi Y le voy a poner Create Superuser Ya Le voy a poner Como siempre A Ruiz Le voy a poner Mi correo Ya Y le voy a poner El password Realmente el password Y listo Ya Ahora si Vamos a la obra Lo ejecutamos Python Manuany Punto pi Y le ponemos Run server Ya Para ejecutarlo Listo Nos vamos acá Momento Y lo vemos acá Mira En el administrador Vamos a entrar al administrador Ok Y acá está Ahí está Productos Y miren lo interesante Esto Esto es lo que te había Seleccionado Burger Pizza Soda Y chiqui Que vienen a ser Los modelos O mejor dicho Las categorías Que el usuario Puede seleccionar De acá Entonces Acá lo estás vinculando Dices que Las categorías Que el usuario Puede seleccionar Son los que aparecen En este grupo De tuplas Donde dice Product Choice Entonces Obviamente Acá aparece Product Choice Entonces El nombre Le voy a poner Por ejemplo Hamburguesa Le voy a poner Hamburguesa Y voy a usar Loren Ya voy a usar Loren Por acá Este Loren Para sacar Texto regular Acá está Este Loren Y lo vamos a colocar Acá Muy bien El precio Le vamos a poner 12.00 Mira acá Este es el Classic Que te dije Este Classic Vendría a ser Vendría a ser Lo que te estaba Especificando Donde dice Geltex Geltex Classic Es el que te dije Que aparece acá Mira Geltex Classic ¿No? Lo voy a seleccionar Es tipo clásico Y entre ellos Este va a ser Burger ¿No? Pertenece a la categoría Burger Ya se creó Este hamburguesa Aparece Porque yo le he dicho Que me devuelva El nombre De la hamburguesa Y cuando te dije Este verbo Nace plural Donde dice Produce Es este Que me está devolviendo Produce Entonces si yo En este momento Le pongo Por ejemplo Vamos a ver Si me acepta Actualizo Mira Le pone Todas las heces Que yo quiera Entonces ahí Estás controlando El nombre Que quieres Que Django Le ponga En plural Entonces acá Listo Entonces si yo Deseo ingresar otro Por ejemplo Una soda Por ejemplo Vamos a tener acá Una coca Cola Voy a ingresar Voy a ingresar Tres productos Para luego hacer El mantenimiento El precio 5.00 Y acá Le voy a poner Soda Ya Y Y Uno más Le voy a poner Por ejemplo Broaster Por acá Y acá Le voy a poner 4.90 Y le voy a poner Chicken Y listo Ya Ya tengo ahí Mis tres productos Seleccionados Ok Mis tres productos Creados Hasta ahí Tienes una consulta Está todo claro Está bien Está bien Justo estoy conociendo Más Todos los tipos de datos Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Listo Entonces ahora Ya Tenemos ahí Diferentes tipos de datos Como tú dices Ya Y ahora si Nos vamos a meter Un poco más A la parte del diseño Ya Vamos a ver un poco Del diseño Para eso Vamos a tener que usar Templates Para eso Vamos a tener que usar Un archivo principal Un archivo base ¿No? Entonces Eso es lo que vamos a ver Ahorita Ya Entonces Vamos a la obra Vamos a la obra Ya Entonces acá Donde dice core Yo voy a crear Un directorio Y le voy a poner Templates Ahí es donde va a estar Mis plantillas Y también Voy a necesitar Archivos estáticos Estáticos Los archivos estáticos Si tú te acordarás Ya te había mencionado Son por ejemplo Yo puedo ponerle así Aquí miren Los archivos estáticos Son los CSS ¿Ya? Viene a hacer los Javascript También Vamos a poner acá Los Javascript Y también si Tuviera imágenes ¿No? Vamos a poner acá Directorios Eso para Django Son los archivos estáticos ¿Ok? Dentro de Templates Yo voy a crear un directorio más Y le voy a poner base Por ejemplo Y dentro de base Voy a crear un archivo Html Que se llame base.html Acá está Este es mi base html Acá está Dentro de base ¿Qué viene a ser el archivo base? ¿Ya? El archivo base Es el que Las demás plantillas O los demás templates Van a tomar como modelo O como estructura Mejor dicho Por ejemplo Si tú tienes Debes hacer Un diseño De tu html Debes ponerle El logo de la empresa Arriba Debes ponerle Un header Un folder ¿No? Pero quieres Hacer varias pantallas Y todas esas pantallas Tienen que tener El mismo modelo El mismo archivo base Entonces En el mismo archivo base Lo vamos a hacer acá Y lo vamos a incluir Mejor dicho En las demás ¿Ok? Eso es lo que vamos a hacer Ahora Este archivo base ¿Ok? Va a utilizar Lo que es Bustrap Eso es lo que vamos a utilizar Vamos a utilizar Lo que es Bustrap Y vamos a utilizar También algunos Algunos estilos Algo así Vamos a utilizar ¿Ya? Entonces Como ya te había dicho El El framework Más conocido Para poder Trabajar acá Es usando El Bustrap Acá tenemos El Bustrap ¿No? Este es el Bustrap A ver Vamos a ver Creo que entré A otra página Que no debería entrar Vamos a poner acá Bustrap A ver Entramos acá Acá está Este es el Bustrap ¿No? Como te había mencionado ¿Ya? Y acá te dice Como debes instalarlo Puedes hacerlo Descargarlo Directamente Incluirlo En tu proyecto O puedes usar Los famosos CDN ¿No? A ver Vamos a ver Estos son los documentos ¿Ya? Y acá Te dice Como puedes Tranquilamente Incluir Aquí están los CDN ¿No? Puedes incluir Este CDN De estilos O puedes incluir Este CDN De En este caso Ya de scripts ¿Ya? Este CDN ¿Ya? Entonces ¿Cómo lo podrías hacer? Fácil ¿Ya? Entonces Vamos a la hora Acá Entonces Como vamos a trabajar Con archivos estáticos Entonces Lo primero Que debemos hacer Es esto ¿Ya? Acá Yo voy a incluir De frente A ojos cerrados Voy a poner Acá Un título Y le voy a poner Acá Django No Mantenimiento De productos Le voy a poner Mantenimiento De productos Acá Mantenimiento De productos Voy a tener Mi mantenimiento De productos ¿Ok? Y voy a tener Que utilizar Dos cosas Acá Acá mismo Lo voy a colocar Voy a usar Estos dos CDN Mira Voy a copiar Este Que es el CSS Lo voy a copiar Acá ¿Ya? Este Esto se llama El CDN ¿No? Entonces Eso indica Que ya estoy usando Boostrat Y también Eh Le voy a indicar El llave escrito ¿No? Copio acá El llave escrito Y lo voy a pegar Acá Listo Ahí está Entonces Eso indica Que ya Mi página Mi página Puede Este Tranquilamente Utilizar Este Boostrat Por ejemplo Mira Yo voy a usar Un adbar Así Miren acá Si quieres Usar un adbar A tu aplicación Es muy sencillo Entonces Le pones acá Eh Por ejemplo Vamos a poner Documentos Acá Y le pones Voy a buscar Un adbar Por ejemplo Nad Nadbar Por ejemplo Aquí está Y te dice Cómo usar Todo este Nadbar Nadbar Viene a ser Esto Es el menú ¿Ya? O sea Tú todo esto Lo copias Y tranquilamente Lo pegas ¿No? Eso ya viene Establecido Mejor dicho ¿Ok? Entonces Yo ya tengo Establecido Mi nadbar Que es el mismo De acá Pero Le he colocado Algunas cosas Este Diferentes ¿Ya? Pero es lo mismo Es lo mismo Que lo sacas De acá O sea Obviamente Ya Como te dije Lo más interesante De esto Del Boostrat Es que no tienes Que copiar Mucho código Si no solo Es copiar Esto que ya está Establecido Del frego Obviamente No todo es copiar Y pegar Va a llegar Un momento También Que vas a tener Que modificar Algunas cosas ¿No? Entonces Para hacerlo rápido Entonces Yo voy a hacer Lo siguiente ¿No? Voy a copiar Este De este Body De acá Desde acá Donde está Mi Body Este Este es mi Head Mira Y lo voy a copiar Desde ahí Entonces Todo esto Lo copio De la página Hay sección Que todavía No tengo A ver Esto de acá Todavía no lo tengo Lo voy a borrar Esta burla Todavía no lo tengo Y este es un adbar Que me está mostrando Boostrat Este es el título Que va a tener En adbar Y voy a tener Un más Que dice Adicionar productos ¿Ya? Ahora Este es el fodder ¿No? El fodder Es el pie Que va a salir Al final De mi página Ese es el fodder Y este Es muy importante Que es el blog Conte El blog Conte Es lo que va a hacer Lo que va a tomar De diferente En todas las páginas ¿No? Todas las páginas Van a tener Algo diferente Y lo que es diferente Va a ser Lo que está ahí En el blog Conte Eso es lo que va a ser Diferente ¿Ya? Porque si no Todas las páginas Tuvieran el mismo diseño Y le diría Es que no tengan El mismo diseño Si no Lo que va acá En el contenido Sea diferente Ahorita lo vamos a ir Probando ¿Ya? A ver Vamos a la obra A ver Vamos a ir probándolo A ver Y yo voy a crear Un template Aca Rápidamente Y le voy a poner Un html Que se llame Index Aca Ojo Minúscula En minúscula Index Acá tengo mi index ¿Ya? ¿Cómo hago? ¿Cómo hago Para que utilice Voy a borrar esto ¿Ya? Ya no es necesario Colocar eso Porque ya Ya lo tienes todo En el archivo base Entonces ¿Cómo hago Para que utilice El archivo base O sea Tome el diseño Entonces Lo que tienes que hacer Es colocarle Extiendeme Extiendeme Con este Extiendeme De la carpeta base De la carpeta base El archivo Base.html Esto es lo único Que tienes que hacer ¿Ya? Vamos acá Ahí lo extendimos ¿Ya? Y como te dije Lo que tiene Diferente Es lo que va En el contact Entonces Este contact Yo lo voy a copiar Y yo voy a crear Mi contenido Que sea diferente Acá En el blog Context En el blog Context Y este es el blog En el blog En el blog En el blog ¿Ya? A ver A ver A ver A ver A ver Acá está En el blog Ya Listo Imagínate Que yo quiero acá Hacer un h1 ¿Ya? Vamos a poner así Rápidamente Esta Es la página Es la página Principal Tienes que crear Tienes que crear Un archivo Urls Vamos a crear Un archivo urls Acá está Este es el archivo urls Y tienes que crear Una vista Esto es una vista Pero basada En función ¿Cómo sabes que es una vista Basada en función? Porque comienza Def Y el nombre De la vista Si comienza Con def Es una vista Basada en función ¿Por qué es una vista? Porque está dentro Del archivo Vutes Entonces acá Le vamos a poner Un request ¿Ya? Y acá Le vamos a poner El nombre Del template Que quiere llamar El template Le voy a poner Index.html Y acá Le voy a poner Un return Para llamar Al template Render ¿Ya? Y le voy a poner Acá solo El request Adelante Y el template Listo Acá está Sencillamente Así Nada más ¿Ya? Sencillamente así Entonces Me voy a copiar Las urls De acá Como siempre hacemos Esto lo voy a eliminar Y la url De acá Esto lo voy a copiar Y Para no estar Haciendo Todo de nuevo Esto no incluye El administrador Pero si Incluye esto No from Punto view Y voy a importar Acá Index Acá Entonces acá Le pongo El patch Este va a ser El index principal Como va a ser El index principal No va a tener Nada vacío Y acá Le pongo El nombre El nombre El nombre de la vista Va a ser En función Index Le borra los paréntesis Y siempre debe tener Un nombre ¿No? Como buena práctica Tienes que poner Un nombre Y también Como te dije Hay que poner un nombre A la aplicación Appmi Yo siempre le pongo El nombre de la aplicación Porque puede ser Que haya Varias aplicaciones A la vez Listo Ahora ¿Cómo llamo esto? Entonces Lo llamo Desde el proyecto Desde la url Del proyecto Y acá Le pongo La palabra Include Y acá Voy a copiar Este Este pase Acá Y borro Esto de acá Y le pongo Acá Incluyeme Todos Ya Tienes que incluirme De la aplicación Core Todos Las urls Eso es lo que Este dice Incluyeme De la aplicación Core Todos Los urls A ver Ahora Probemos Probemos Yo siempre Le doy un check Para ver Que todo Este bien Si No me sale Ningún Isuis No hay problema Entonces Acá Le pongo Python Manager .py Y le doy Run server Vamos a ver Ahora Si Vamos a ver Lo teníamos Por acá Pero En el 8000 Acá Acá Está Mira Viste Acá Está Este Fodder Ha salido Mira Este Fodder Ha salido Acá Porque Todavía No tiene Ningún Contenido Este Este Es Fodder Este Fodder Es el Que hemos Puesto Acá Donde Está Está En el Archivo Base En el Archivo Base Este Es el Fodder Que Tiene Mi Nombre Este Es el Fodder Que le he Puesto Después Este Django Crude Ad De Productos Este Este Nat Bar Mira Este Nat Bar Es este De Acá Este Django Crude Este De Acá Nat Bar Y Es VG Dark Si Quieres Cambiarle El Color De Nat Bar Entonces Es Muy Sencillo Acá Ejemplo Acá Este Este Nat Bar Este Es Un Nat Bar Light Por Ejemplo VG Light Entonces Acá Le Puedes Poner Los Colores Estos Son Los Colores De Nat Bar Nat Bar Dark Ese Es El Primero Ese Es Es El Que He Utilizado En Este Ejercicio Mira El Negrito Es Este Se Llama Tar Ahora Voy A Usar Por Ejemplo El Celeste Entonces Solo Copias Este El Celeste Viene A Ser El Nat Bar Dar VG Primary VG Primary De ahí Cambia VG Primary Creo Que Este De Acá Es El Que Controla Todo Mira Entramos Acá VG Nat Bar A Ver A Ver No Quiero Equivocarme VG Dar A Ver Acá Y Vamos a Ponerle VG Primaria Ver Acá Debería Cambiar Acá Debería Cambiar A Azul No 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 Vamos a Ver Ahí Está Cambio Azul Cambio Azul No Por eso Digo Ya Utilizar Este Bootstrat Es Es De Una Manera Más Fácil Porque Ya Viene Todo Preestablecido ¿Qué Fue VG VG Acá Está VG Dar No Ya Viene Todo Establecido Acá Está Muy Bien Ahora Si tú Quieres Agregar Esto Me va a Servir Cuando yo Le dé Un Click Voy a Adicionar Productos Acá Pero Todavía No Tengo El Enlace Acá Está Me Averra Es Otro Python File Ojo Aver 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 Lo Que No Me Di Cuenta Aver 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 Productos Y Este Es El Index Y Esta Es La Hecho Por ADB Productos Aver Aver Vamos Aver 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 Este Título Que Le he Puesto Aca Aver En El Base En Blood Conte En Blog En Blog En Blog Conte Esto Es Lo Diferente Que Ha Debido Aver Que Raro Que No Importa Eso Entonces Estos Esto Lo Que Va A Ser Esto Es Lo Diferente Esto Es Lo Que Va A Ser Diferente En Cada Una De Las Páginas Ahora Lo Que Nos Vamos A Dedicar A Ya Comenzar A Programar Un Poquito Y Vamos A Comenzar A Ser Mostrar Todos Los Productos Eso Es Lo Que Voy A Hacer En Este Moment Aver Vamos A La Ahora Entonces Como Te Dicho En La Teoría Puedes Hacer Vistas Basadas En Clases Y Vistas Basadas En Función Hoy Vamos A Hacer Vistas Basadas En Clases Entonces Para Hacer Una Vista Basada En Clases Es Muy Sencillo Esta Es Una Vista Basada En Función Y Una Vista Basada En Clases Es En Clases Y Le Voy A Poner Así Home View Vista Principal Esto Va Heredar De ListView Porque Solo Voy A Mostrar ListView Una Lista De Objetos Ojo Voy A Mostrar Una Lista De Objetos Entonces Voy A Heredar De ListView Y Para Eso Amigos Esto De Acá Lo Heredas Desde Acá Mira Dere From Django . Views . Generics . Licks Y Importas Acá Lo Que Es Esto Es Una Vista Genérica Entonces Django Django Tiene Esto Mira Vamos A Ver Los Generics Django Es Lo Más Interesante Que Tiene Django Vamos Entrar Acá No Voy A Cerrar Mi Bustrad Ni Mi Loren Por Ahora Y Vamos A Ver Si Me Sale Acá Generic Display Django Acá Vamos A Ver Los Tipos De Generic Que Tiene En Este Caso Django Vamos A Ver Acá Yo Voy A Poner Generics Directamente Generic VIX Acá Generic VIX Estamos En La Documentación Oficial Oficial Generic Enteric Tiene Dentro Django Existe Ya Vistas Establecidas Lo Interesante Que Tiene Django es que tiene clases por eso Django es un lenguaje escalable y es muy fácil de utilizar porque ya tiene vistas que ya tú puedes reutilizar dentro de tu código las vistas basadas en clases dicen proporcionan una forma alternativa de implementar vistas como objetos de Python en lugar de funciones me dicen ¿cuál es la diferencia entre una función y una vista basada en clase? que en la función seguramente vas a tener que escribir un poco de código, en la vista basada en clase ya viene ya viene predeterminado ya viene una estructura que ya tú puedes solo reutilizar no reemplazan la vista basada en funciones, ojo, pero tienen ciertas diferencias y ventajas en comparación con la vista basada en funciones ¿ok? si tú quieres usar ya una vista predefinida entonces lo debes importar de acá de generate.list import listview entonces acá, solo aparte necesitamos poner el modelo así mira from .models y acá voy a importar el modelo ¿no? ¿qué modelo estoy utilizando? product estoy utilizando el modelo product acá entonces voy a hacer mi home view entonces digo ¿qué modelo utilizo? entonces le pongo modelo es igual voy a utilizar product ¿qué pasó acá? todavía no lo ha reconocido a ver ah ya perdón me faltó la T de listview ahora sí lo reconoce y tengo que decirle ¿cuál es el template que vas a utilizar? ah el template que voy a utilizar es index index.html acá index.html ese es el template que voy a utilizar inclusive voy a hacer paginación eso es lo interesante que acá puedes hacer paginación solo usando así página by 10 nada más esto ¿qué quiere decir? si en el administrador si si tú tuvieras acá a ver mira si tú tuvieras 80 registros o 80 objetos lo va a mostrar de 10 en 10 eso es lo interesante ¿no? y ya viene mejor dicho argumentos predeterminados mira cuánta cuántas páginas quieres utilizar qué template vas a utilizar qué modelo vas a utilizar y solo vas a hacer un listado o sea ya viene todos los argumentos predefinidos mejor dicho ya no tienes que escribir mucho código en eso ¿cómo haces para llamarlo? ah ya eso es lo interesante para llamarlo acá lo que tienes que hacer es esto entonces acá como llamas al index también vamos a a ver como le habíamos puesto le habíamos puesto homeview entonces acá vamos a llamar al homeview de esta forma y vamos a crear la ruta que va a llamar a este homeview entonces este va a ser mi index y mira va a ser así homeview le voy a poner y como llamas ojo a una función no le pones nada solo llamas de frente el nombre de la vista pero si es una vista basada en clase tienes que poner la palabra reservada el método asview mejor dicho y en paréntesis ¿ok? entonces este va a ser ahora mi home entonces esto lo voy a comentar porque lo estoy reemplazando ahora por este home de acá listo ojo que todavía no hemos hecho todo solo estamos conectando esto también eso lo voy a dejar eso no va a interferir voy a utilizar esto voy a utilizar el modelo producto el template y la página ahora tengo que hacer el template pues eso es lo interesante ahora vamos a escribir el template en el template a ver que es donde se va a mostrar vamos a ver acá que podemos hacer acá en el template listo mira yo voy a utilizar esta acá en el contenido ok y vamos vamos a hacer un poquito el código entonces voy a usar acá voy a usar un for product y object leaks aquí object leaks es lo que voy a utilizar object leaks ok entonces que le estoy diciendo acá le estoy diciendo que cada uno de los valores que tiene en este caso cada uno de los valores que tiene estos valores acuérdate de que para Django estos son objetos entonces cada uno de los objetos lo toma desde este método o de este contexto de object leaks y lo voy a guardar yo le estoy poniendo por ahora producto entonces lo que quiero es ahora si le voy a poner un poquito de de diseño mira le voy a poner acá un dip como ya tengo el boost track hecho voy a poner un dip class y voy a poner columnas para que me aparezca mb3 por ejemplo son columnas que me van a aparecer acá y quiero que me aparezca el nombre a ver product punto name ojo el name es el nombre del modelo acá el name le estoy poniendo acá name acá el nombre me va a aparecer entonces luego 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 ahora por ahora por ahora para que veas que como va pintando poco a poco poco a poco voy a poner el enfor y listo acá el enfor así listo acá vamos a ver cuando sale ahora ahí ya me debería pintar aunque sea ahí está el nombre el nombre de los productos mira salió muy arriba salió pero ahí están ahí están ahí están los tres productos de acá ha salido primero el bros es un tema de diseño pero ya está ya está pintando en este caso está pintando los los productos entonces a ver voy a hacer lo siguiente para que me aparezca le voy a preguntar mira le voy a preguntar si object list acuérdate que el método object list es donde están todos los registros ya es un método que está establecido por la vista basada en clase ok le estoy preguntando si existe registros si hay data si hay data que me muestre un título ya le voy a mostrar acá un h2 un h2 acá le voy a poner un class y le voy a poner un mb4 este es un poco de diseño nada más que está en la página de gustran y le voy a poner lista de productos para comida rápida por ejemplo ya para comida hay que estoy inventando algo por ahí y el nif acá cierro a ver vamos a ver ha debido mejorar un poco a ver me dice acá aquí están los productos mira hamburguesa coca cola y brewster a ver vamos a ver un ratito lo quiero ver acá como para desarrollador si ok entonces todavía todavía tengo un problemita por acá ok pero poco a poco se va a ir este se va a ir acomodando no se preocupe mientras voy avanzando entonces me ha debido salir este diseño ya le pregunto si object leaks ya si object leaks si tengo registros me debe salir esto ya pero yo voy a seguir acomodando y vas a ver que esto va va a seguir este va a seguir colocando entonces luego de eso luego de eso voy a poner acá un guioncito para que la cosa salga un poquito voy a poner una referencia acá un href y acá le voy a poner no se voy a poner un ver ver le voy a poner acá le voy a poner editar editar y acá le voy a poner un href ojo los href después le voy a explicar por qué le estoy poniendo cada uno de ellos y acá voy a poner un delete le voy a poner un delete poco a poco vamos a ir conociendo esto a ver para que le he puesto esto a ver vamos a ir ya tengo acá mira ver editar o sea cuando yo le voy a dar ver acá voy a ver todo el contenido de este registro para en este caso todo lo que tiene el registro si yo lo quiero editar lo edito si lo quiero borrar lo voy a editar perdón acá deletear entonces quiero ver todo el contenido del registro o sea todos los registros mejor dicho todos los demás campos que tiene hamburguesa le voy a dar ver si yo quiero editarlo modificarlo desde acá y si quiero eliminarlo desde acá y si yo quiero dar uno nuevo acá tengo un ad de productos poco a poco vamos a ir acomodándole el diseño pues un tema de diseño nada más yo tengo ya este inclusive emoticons acá que siempre utilizo con un juego de teclas este por ejemplo este es el lever si quiero el editar aparece un juego de teclas de teclas acá que es el lápiz no tiene que ver con nuestro amigo es el lápiz y ahora que está de moda y si quiero eliminar utilizo este este delete acá editar y delete debería cambiar el diseño acá está mira ver editar y delete son emoticons que sale con un juego de tecla ahora qué pasaría este for de acá está pintando todos los objetos toda la lista de objetos acuérdate que la lista de objetos acuérdate que la lista de objetos vienen a ser vienen a ser estos es una lista de objetos pero qué pasaría si no hubiera objetos entonces puedes validarlo así con empty si estuviera vacío si no hubiera nada entonces qué debería pintar entonces yo voy a hacer un dip por acá si no hubiera nada voy a poner un dip class y hay empty empty products acá y le voy a poner no hay productos que mostrar no hay productos que mostrar ya y acá le voy a poner una un estrellita esto va a decir si no encuentra nada si no hay registros entonces me debe salir este no hay productos que mostrar a ver vamos a vamos a ir validando sería bueno que ya esto esto funcione a ver vamos a ver ya a ver empty lo voy a volver a ejecutar vamos a ver que se cedió por acá ya hay hay que confirmar algunas cosas también es un tema de diseño es un tema de diseño entonces mira por ejemplo mira lo que vamos a hacer yo voy a agregar mi propio diseño mi propio no voy a decir voy a quiero agregar mi propio diseño ya entonces voy a agregar una hoja de estilos por acá para que me salga bien chulo todo voy a agregar voy a agregar un css ya para ir mejorando esto ya un css voy a agregar le voy a poner main.css acá está mi hoja de estilo entonces si tú te diste cuenta si te diste cuenta de haber yo darte cuenta de que este está llamando un empty producto es una clase de empty producto que yo no la tengo entonces yo la debo definir acá entonces como le pongo punto acá y le doy así empty productos entonces esta es una clase que la tengo que definir acá empty productos abro la llave y le digo ah ya alíneate vamos a ver si me hace el caso text alín alíneate al centro alíneate al centro alíneate al centro voy a poner un font sign para que me aparezca 12m por ejemplo y le voy a poner esto es un margen top un margen top y le voy a poner también 12m acá me estoy equivocando es si se estoy definiendo mis propios estilos mi estilos propios 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 mis estilos entonces como estoy definiendo mis estilos propios entonces y acá los estoy utilizando lo debo colocar en donde qué buena pregunta lo debo llamar del archivo base de acá entonces aparte de esto aparte de esto no voy a utilizar a ver este min css voy a dejarlo ahí a ver vamos a ver si no me queda conflicto voy a utilizar mi css para usar mi css yo tengo que decirle lin red y le voy a poner un estilo donde está mi propia hoja de estilo y le digo href y como como utilizo mi hoja de estilo como es un archivo estático le tienes que poner static css porque ahí es donde la carpeta que se encuentra y como se llama main.css cerramos esto y cerramos la llave y cerramos esto de acá acá entonces estoy utilizando css mis css que se llama main pero acá tengo que decirle en vez de este doc ojo como yo estoy usando archivos estáticos tengo que decirle oye llámame al archivo estático oye no oe llámame o cárgame los archivos estáticos nada de oe no load static y ahí te va a cargar los archivos estáticos debería haber mejorado ah ya mejoró bien viste metiéndole diseño no hay productos que mostrar porque ya ya le he puesto mi propio mi propio diseño pero ahora que pasa si le meto productos a ver voy a meter un producto más en nombre hamburguesa por acá y como cambian las cosas con el diseño el diseño es algo muy interesante por eso es muy interesante el diseño hamburguesa le había puesto soda también coca cola le había puesto perdón le había puesto coca cola 12.70 y acá le voy a poner soda coca cola y el otro que le puse es este no broster acá broster acá precio 12.80 y acá le voy a poner en chicken ahí está entonces ya tengo tres registros como ya tengo registros ya no me salí de este no hay productos que mostrar ahí ya me apareció me apareció hamburguesa me apareció coca cola y broster porque ya tengo registros o sea mejor dicho ya esta parte del enti donde está esta parte del enti ya solo va a salir siempre y cuando no haya registro o sea enti significa si esté vacío ya ahora lo que no me queda todavía muy bien este vamos a ver si ahora que ya tengo mis estilos que he creado mis propios estilos no me no me está pareciendo muy bien que todavía no me aparezca mi título este lista de productos de comida rápida a ver quiero ver eso a ver vamos a ver a ver a ver por qué no ha aparecido esto ya entonces este tiene un a ver vamos a ver este tiene un contenido a ver a ver acá vamos a ver si tiene un mycontext container acá acá tiene un mycontext pues tiene un mycontext que yo yo le voy a este no le voy a poner un poco más de a ver lo voy a lo voy a bajar mejor dicho mi mycontext que no se está viendo es un tema seguramente de posición entonces le voy a poner un paddick seguramente acá un paddick top y le voy a poner 5m por ejemplo ya y le voy a poner un paddick también un button y le voy a poner 8m es un tema de posiciones nada más 8m como se debería haber mejorado a ver ahí está mira ya me aparece solo es bajarlo comenzar a bajarlo a jugar pero como lo estoy poniendo es fácil este mycontext de acá está controlando a quien acá si yo este myclass por ejemplo le quito mira este mycontext a ver ya no me debería salir el título ya ves salió wrong pero yo le estoy dando específicamente que este mycontext de acá amigo le estoy diciendo que aparezca en este espacio mytalk mybottom el mybottom es en qué posición quieres que te aparezca ahí está ahí estamos jugando un poco con el tema de de las vistas de las vistas que ya está quedando mucho mucho mejor mucho mejor está quedando ahora a ver 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 el tema de la paginación ya no no vamos a ir por el tema de la paginación paginación antiproductos creo que la paginación que es un tema muy interesante también pero hay que hay que ver algunas cositas más de la paginación creo que la paginación la vamos a dejar al último vamos a hacer creo que adicionar productos este de acá adicionar después vamos a hacer el ver editar adicionar para ir agregando los productos que deseamos vamos a ver en adicionar productos a ver vamos a el adicionar productos ya mira es muy fácil para adicionar productos ahora así como existe mira acuérdate así como existe uno para listar existe uno para crear este es mágico y como lo haces así mira usas from dango punto views y le pones punto generic punto generic punto edit y acá lo pones import creatives y acá lo creas mira usas una vista basada en clase también class y le voy a poner así product create view create view entonces acá le voy a poner así create view entonces lo mismo lo mismo o sea inclusive lo voy a copiar acá cual es el modelo que voy a utilizar producto cual es el template que voy a utilizar ah me pide cual es el template template name cual es el template que voy a usar yo le voy a poner así product le voy a poner product create así create punto html ese es el que voy a utilizar product create html ok y obviamente este html de acá lo debo crear acá en este template ojo debe llamarse la carpeta template si no django no lo voy a buscar desde ahí html y product create ahí está pero voy a regresar acá ya ahora el como sabe como va a listar y como va a crear porque este es donde lo está heredando este es para listar y esto es para crear pero tú dices pero profe yo quiero especificarle qué campo va a ser ah ya entonces le voy a poner así fields fields ya y le voy a decir oye sabes que que aparezca el campo nombre ya tiene que ser igual que en el modelo que más a ver yo me voy a copiar del modelo el campo nombre el campo ingredientes acá a ver el campo nombre en campo ingredientes acá voy a poner el campo precio y lo interesante es que cuando aparezcan los campos van a salir con los controles según el tipo es lo interesante mirá el precio el tipo entonces vamos a poner acá el tipo y el último es el que es el choice main categoría este de acá main categoría entonces acá ahí está ahí está main categoría ahí está ok nombre ingredientes precio tipo y main categoría nada más ahora lo que tengo que hacer es la url ¿no? tengo que hacer la url acá y le tengo que decir esto ¿cómo se llamaba? se llamaba product attribute y acá también le creo su patch ¿no? acá le creo su ruta y en vez de home view ¿cómo se debe llamar? se debe llamar product create view y acá le voy a poner product create ¿ya? así le voy a poner product product create listo ya esta es la parte del bug el bug solo necesita esto necesita el modelo necesita el html y los campos ahora hay que hacer el html ¿ya? hay que hacer el html entonces para hacer el html acá también voy a borrar esto ¿por qué borro esto? porque yo ya tengo todo mi base acá ¿no? esta es mi base entonces lo extingo acá y tengo acá mi contenido que es este ¿no? blog context y por qué no no está el html ah ¿cómo que no está el html ahí está el html que está al final ¿ya? ¿cómo hago el formulario? allá entonces mira para yo poder grabar grabar dentro del modelo debo tener un formulario que hay un botón submit ¿ya? y que se grabe entonces para eso debo tener un formulario entonces para eso debo hacer un for method y debo ser el método POS ¿ya? listo ahora cuando utilices formulario dentro de Django tienes que utilizar la palabra CSRF token todos los formularios deben tener un token de seguridad para que no se abran dos veces en el mismo explorador ¿ya? por un tema de seguridad ¿ok? entonces esto es muy importante for.asp a-s-i-o-p ¿ya? ¿esto qué quiere decir? es como se muestran los campos o sea lo que va a hacer es que los campos de cada uno de los modelos se van a mostrar de tipo párrafo ¿ok? de tipo párrafo eso es lo que me va a mostrar y luego voy a tener a ver mira voy a tener que hacer el botón de de grabar o sea el botón de admin entonces lo voy a hacer dentro de un div un class ¿ya? y acá lo voy a hacer dentro de un flow add para que me aparezca en la derecha ¿ya? un flow add right ¿ya? para que los controles me aparezcan en la derecha y voy a hacer un un href acá todavía no tengo nada ¿ok? y luego voy a hacer un class y como estoy usando boostrap voy a llamar a btn btn secundaria secundaria ese es el botón de boostrap ¿no? este es para irme atrás y para hacer el botón de admin que es el que va a golpear en la tabla voy a montar button class entonces voy a poner ¿qué clase voy a utilizar? entonces le voy a poner btn btn guión primaria ¿ya? btn primaria y el tipo de botón este es el que va a grabar tipo salme importantísimo y le voy a poner salvar listo ahí está a ver vamos a ver ¿cómo llamo esto? que importante ¿ya? lo debo llamar lo debo llamar desde acá desde el archivo base o sea cuando yo pulse click en donde en donde dice adicionar productos acá en el href de acá entonces ¿cómo llamo a esa ruta? lo llamo así ¿ya? le pones la llave url y le pones el nombre de la aplicación ¿te acuerdas? core que es el nombre de la aplicación y ¿cómo se llamaba? product acuérdate ¿cómo se llama? te llamas url el nombre de la aplicación es core y la ruta que va a llamar es el product credit entonces eso vamos a tener que ponerle acá también core y le vas a poner acá product credit ¿ya? así va a llamar la ruta cierras y cierras por acá y cierras por acá listo ahí está vamos a probar probemos probemos adicionar productos ojo no me salió nada ojo ojo entonces seguramente quiere que refresque la página o algo me he equivocado a ver y vamos acá acá está adicionar ojo no se le manda nada ¿qué pasó? vamos a ver vamos a ver ¿dónde lo estoy haciendo? en base ok en url core product credit esto está muy bien y acá vamos a ver en la vista ¿qué pasó acá? acá 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 en la url acá product credit debut acá se llama está llamando al modelo a ver 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 está llamando al template al product credit y acá el método al blog conte el for método post y for método post for asp did class right acá creo que este es el tema for punto asp acá es el tema a ver vamos a ver o puede ser por el pro el right está mal escrito g g ah sí sí h t no rig h t sí rig h t a ver vamos a ver no creo que sea por eso pero vamos a probarlo simple siempre es bueno probar siempre es bueno probar acá a ver vamos a ver cuando pase esto a ver vamos a ver qué me dice acá a ver start don lo raro es que no me muestra no a ver el 8000 acá a ver no me está mostrando y hp dice django manteprodu a ver vamos a ver qué pasó vamos a ver no está este envase bloodcontact vamos a ver for método post crcf token ese está muy bien for este for punto asp en blog en blog en blog botón botón secundary y botón botón primary acá el primary creo que es así el botón admin botón salvar como que la url es el tema la url no está conectando nada a ver acá url core vamos a ver si lo voy quitando esto si me está pidiendo que le ponga url a ver a ver a ver url si lo que está el producto a ver a ver a ver a ver a ver a que a ver a ver app.nacore urred de spardes a ver si le cambio, ah ya, es que este también tiene que tener un nombre, entonces le voy a poner product, este no tiene un nombre, ahora si, ese es el tema, los dos eran las rutas principales, por eso no sabía cuál cargar, entonces yo le he puesto product-credit, cuando le hay product-credit está llamando a este, este lo que está haciendo, te está lanzando esta lista de campos, esta lista de campos lo está lanzando acá, en este for de acá, entonces, si vemos, le doy a adicionar productos, acá está, este es el nombre, estos son los ingredientes, este es un campo char, este es un test fill, este es un campo numérico, mira, este es un campo tipo boolean, y este es el campo, o sea, tal como lo definen los modelos, eso es lo que hace Janko, Janko lo que hace, crea un tipo de control por cada uno de esos campos, entonces, a ver, yo voy a poner otra, le voy a poner Inca, Inca Cola, y Lorem lo voy a poner, Lorem, vamos a poner acá, Lorem, vamos a poner acá, y el precio, le voy a poner 7.90, y acá le voy a poner de tipo soda, a ver, le doy salvar, y, ah, me dice que la URL no te redire, este es muy importante, ya, que me está diciendo, así, que cuando yo estoy grabando, no me está redireccionando hacia ningún lugar, acá, mira, pero si ya lo grabo, ahí está, mira, Inca Cola, de grabar lo graba, pero me está diciendo, oye, ¿sabes qué?, todavía no está redireccionando a ningún lugar, o sea, no sé a dónde irme, eso es lo que está diciendo, no estoy, este, en este momento, no, no sé a dónde irme, ok, eso es lo que, lo que me está diciendo en este momento, entonces, para esto, para esto, ok, sería bueno que me lleve a sus detalles, voy a hacer los detalles, voy a hacer los detalles, para que me lleve a los detalles, entonces, para que me lleve a los detalles, mira, qué sencillo es acá, también hay otro tipo, ya, otro tipo de método, mira, es el class, y le pones así, product, 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 detail, view, así, detail, view, y eso, lo vamos a llamar de donde, ah, ya, como es de un detail view, esto viene de acá, así como hay un create view, también hay un, no, este es un delete, perdón, el detail vendría a, no, no es de un editar, pues, no es, no, no viene del, no viene del, no tiene que ver nada de editar con detalles, entonces, vendría de acá, son, tango, punto, views, vendría del generating, y vendría del detail, y lo voy a importar desde, este detail view, ¿sabes? entonces, ahora sí, lo voy a poder traer, el detail view, entonces, también, lo único que tengo que decirle, es, solo, el modelo, que es el product, y, eh, especificarle, cuál es el template, solamente eso, ¿no? product, product, detail, punto, html, nada más, product, detail, html, debo crear su ruta, acá, está por un detalle, y, le creo también la url, en esta parte, su url, y, le pongo acá, eh, así como hay create, y, tengo que especificarle, en el detalle, eh, eh, en un detalle, es, tengo que decirle, cuál es el registro que voy a mostrar, porque no voy a mostrar todos a la vez, o sea, todos los objetos, tengo que especificarle, cuál es el registro en sí, entonces, para eso, le tengo que decir, del producto, tengo que especificarle, y el int, pk, el parámetro, este, ¿qué quiere decir? cuál es, el id que voy a especificar, y este id, es que, por defecto, esto lo toma como si fuera un string, pero acá lo está convirtiendo en entero, porque el pk, el pk, o sea, el id, es lo mismo, él toma como pk o id, en este caso, es de tipo entero, hay que especificarle, porque si no, nos va a mostrar todos, ¿no? yo no quiero que me muestre todos, yo quiero que me muestre, del que estoy, en este momento, eh, trabajando, ¿no? entonces, acá le voy a poner detalle, listo, ¿ya? y ahora, ¿cómo lo especifico? ¿cómo le digo? antes de eso, hay que hacer el detalle de acá, voy a hacer el detalle rápidamente, eh, a ver acá, no tengo mi template detalle todavía, entonces voy a copiar, ¿no? y acá donde dice, voy a crear un, html, un pro y detalle, ahí está, entonces es lo mismo, entonces esto, vas a cargarlo de acá, porque ya tienes la base, qué importante es haber hecho la base, y cierras acá, el link, cierras acá, entonces, ¿qué es lo que vas a mostrar en el detalle? a ver, voy a ver, eh, quiero mostrar, en este caso, en un h1, voy a mostrar, eh, para que salga bonito, no, voy a poner un, m, d3, un, d3, voy a mostrar, el producto, el nombre del producto, voy a poner así, perdón, y como jalo el nombre del producto, como, como, cuando es un campo, no, como es un campo, usted está usando acá, ninja, debe ponerle así, product, product, punto, ney, ney, así, ¿ya? product.ney, ok, entonces, eh, luego, luego de eso, luego de eso, eh, voy a mostrar, a ver, donde voy a cerrar este, 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 este h1, también, lo voy a mostrar acá, en el ney, después, el tipo de producto, ¿ya? como muestro, el tipo de producto, el tipo de producto, lo voy a mostrar acá, a ver, a ver, en un párrafo, ¿ya? hacerlo rápido, entonces, eh, lo muestro así, product.type, ese es el tipo, en el campo, product.type, product.type, después, el precio, también, ¿ya? todo lo voy a montar acá, product.type, ojo, hay que guiarse, de los campos, como están definidos, acá, es muy importante, ¿ya? es el precio, product.type.type, y, ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? eh, y la categoría, ¿ya? vamos, vamos con la categoría, la categoría es, product.type, acá, me, y uno abajo, categoría, me, me, categoría, ahí está, y ingredientes, ¿ya? cerramos con ingredientes, ingredientes, era un poquito más largo, ¿no? eh, pero, bueno, vamos a ver, y después le vamos a dar diseño, ingredientes, acá, listo, listo, entonces, ¿esto qué quiere decir? a ver, vamos a, donde vamos a crear, cuando yo creo, cuando yo voy a grabar, como me salió, me mostró, me estaba mostrando Yango, cuando yo creo, me tiene que reeleccionar, a una URL, entonces, ¿dónde le especifico eso? porque de grabar, está grabando, ¿dónde le especifico? ah, ¿sabe dónde lo haces? acá, acá es donde te piden, acá, dentro del modelo, tienes que hacer esto, entonces, primero debes importar, te voy diciendo acá, from Yango, .urls, import, reverse, ¿ya? debes usar reverse, y acá, este es el que te va a mandar, a la URL, def, después, tienes que ponerle, esta palabra, reservada, get, absolute, url, ¿no? eso ya está, ya viene predefinido, este, este método, este método, es un método, no es una función, porque es estar dentro de un objeto, este método, ya viene definido en Yango, ¿cómo haces? el red tool, reverse, por eso, es una función que definir, y le pones así, llévame, ¿a dónde? a core, product, así creo que le puse, detalle, llévame al detalle, pero, acá es lo interesante, porque, este product detalle, este product detalle, tengo que pasarle un parámetro, que es el código, ¿ya? eso tengo que pasarle un parámetro, si no me lo va a pedir, ¿y cómo le paso el parámetro? Utilizo este, diccionario de argumentos, hay que ponerle así, quarts, ¿ya? y hay que decirle, pásale el pk, que es lo mismo que el id, ¿de quién? el pk de acá, pues, ¿y cómo le paso el pk? fácil, le pasas con self, punto, el pk, ¿cuál vendría a ser? ¿es el id, o le pones el pk? es lo mismo, acá está, ¿ya? entonces, esto, cuando tú le des, en este caso, grabar, te está pidiendo una url, ¿a dónde se va a redireccionar? entonces, él va a llamar a este método, a get absolute url, va a llamar a este método, y se va a redirigir, ¿o no? ¿no? se va a enviar, o redireccionar, mejor dicho, a product detalle, que es la ruta que nosotros, hemos creado acá, mira, product detalle, a esta ruta de acá, ojo, es por el nombre, no por acá, es por el nombre, o sea, se va a redireccionar ahí, ¿ya? y, este es el parámetro, eh, que va a tomar, que es, en este caso, el id, ¿no? del producto, a ver, vamos a ver qué sucedió, luego estoy, por si acaso, corriendo todo de nuevo, a ver, vamos a ver, adiciono productos, está muy bien, le voy a poner acá, vamos a poner pizza, por ejemplo, ¿dónde está mi loren? acá está mi loren, acá está, mira, le voy a poner el precio, y le voy a poner, eh, burger, ¿ya? ya, le voy a dar salvar, ahora, cuando le doy salvar, ¿qué debe pasar? debe, dispararse este método, y, reenviarse, o redirigirse, al detalle, entonces, voy a salvar, ahí está, interesante, ¿no? este es el nombre del producto, producto pizza, este es el producto pizza, porque acuérdate que en el detalle, yo le puse este un poquito más grande, ¿no? ahí está, le puse H3, por eso sale el detalle, este false, ¿qué vendría a ser? este false, es el tipo, este vendría a ser el precio, este burger, este burger vendría a ser, eh, vamos a ver, este burger, es la categoría, y este vendría a ser los ingredientes, vendría a ser los ingredientes, ahora, en el detalle, en el detalle, eh, yo voy a tener que hacer una opción, para redireccionarme al, a la pantalla principal, a ver, ¿cómo hago? a ver, ¿cómo hacemos eso? en el detalle, acá, acá hay que meter un poquito más de coño, entonces, eh, yo le voy a poner acá, eh, irme al home, ¿no? acá, acá le voy a poner, así, miren, voy a hacer un h, un h, h, y, acá le voy a decir, eh, un, que me lleve a la url, si yo quiero irme al home, solo tienes que decirle así, core, home se llama, ¿no? acuérdate, ¿cómo se llama el home? eh, home se llama, ¿no? entonces, acá, core, core dos puntos, o sea, core dos puntos, home, core es el nombre de la aplicación, y core es la ruta, es la ruta, que quieres redireccionarte, entonces, vienes acá, cierras la llave, ¿ya? y, y, luego me voy a ir abajo, a ver, hacia atrás, a ver, vamos a ver, ¿no? a ver, ¿qué pasó? ahí está, baja, entonces, me voy a ir abajo, y ahí está, pizza, ya lo que pasa, si yo creo acá, creo el producto, voy a poner una, una Fanta, por ejemplo, en el precio, y le voy a poner soda, o sea, le doy salvar, ya se creó, este es el detalle de la Fanta, y si quiero redireccionarme, a donde está, el home, me voy a baj, y ahí está, ¿no? ahí está la Fanta, ¿ok? obviamente, con un poquito más de, de diseño, que lo vamos a ir viendo, esto, esto se puede acomodar, sin ningún problema, esto, esto es de tipo párrafo, ¿no? entonces, vamos a ver esto, ¿no? en, como te estaba diciendo, este es, acá, que nosotros habíamos, habíamos escogido, el de tipo párrafo, creo que, acá está, este es for ASP, mira, vamos a ver los modelos que hay, vamos a ver los modelos que hay, hay de tipo párrafo, ¿no? hay for ASP, hay como tres, hay tres, si no me equivoco, por acá, for ASP, ahí está, estos son los tres que hay, mira, a ver, lo voy a, traducir, ¿ya? for ASP, lo renderiza, envueltos en etiquetas, ahí está, este está envuelto en etiquetas, este, for ASP lo renderiza como celdas, a ver, vamos a probarlo, ¿ya? lo voy a, o sea, cada campo, de tu modelo, lo va a renderizar, me dice, en este caso, como tabla, a ver, vamos a ver, a ver, hay que poner, hay que ponerle, a ver, vamos a ver, a ver, vamos a ver, cómo sucedió, ahí, está muy desordenado, ¿no? muy desordenado lo está haciendo, y el tercero, dice, los renderiza envueltos en li, a ver, en etiquetas, a ver, ASP, L, vamos a ver, vamos a ponerlo, ASP, L, por acá, y ahí está, ¿no? como etiqueta, por eso elegí, creo que, el que más tiene, una mejor apariencia, es este, ahí está, el párrafo, ¿ok? ese es el que tiene, una mucho mejor apariencia, es el que más tiene,